El Ministerio de Vivienda tiene un programa, el Programa Nacional de Vivienda Rural. Ese programa no cubre a toda la población del distrito, es un porcentaje. El frío, cae mucho hielo esta temporada, no se puede soportar en las noches. Tenemos que utilizar muchos frazados porque si no nos hace frío. Medias, guantes, si es posible, duermes con chalina, gorra. Y ya se está notando ahorita y todos los chicos se han agripado. De las cinco ya cubre el aire. Ya tienen que levantarme y salir afuera a andar, poniendo dos, tres pantalones. Tenemos un sector muy vulnerable que muere cada año, de la misma forma, en las mismas circunstancias. Entonces cabe preguntar qué es lo que estamos haciendo nosotros como sociedad para remediar esto. La universidad es la fuerza que aporta las ideas de cómo se debe solucionar esto. Los cursos de urbanismo, de proyectos, tienen un componente muy fuerte de investigación. Una vez identificada la problemática, se procede a hacer un trabajo de taller. De la mano, obviamente, con el usuario, con quien reside en ese espacio. Para nosotros la universidad continental es un aliado estratégico. Y en ese marco nosotros hemos estrechado un vínculo para hacer trabajos de manera conjunta. Al ver que no han sido beneficiadas toda la población, hemos tenido como iniciativa articular o venir a solicitar acá a la universidad continental este proyecto de también confort térmico. Llegar a Río Molino es vivir la realidad de muchas zonas altoandinas de nuestro país. Nuestro proyecto trata de solucionar la vida de muchos de los pobladores de estas zonas. Después de mucho investigar sobre la vivienda como un conjunto, llegamos a la conclusión de que el gran problema es el techo. Llegamos a la conclusión de lo que necesitamos ser un material aislante que impermeabilice un poco. Entonces, si afuera hace frío, que adentro haga calor, que cumpla esa función de barrera. El sistema térmico consta en aislar las temperaturas bajas de un ambiente dado, del ambiente más frío de la vivienda. Tenemos una cantidad de calor impresionante y de energía durante el día que debería ser aprovechada para que la vivienda sea confortable en la noche. La ventaja es que el aire es uno de los mejores aislantes que hay y es gratis. Lo único que tienes que hacer es encapsularlo. El material que encontramos son los materiales reciclados. La gran oportunidad de la arquitectura para el futuro. Los únicos materiales que necesitamos son botellas de plástico recicladas y rafia. La idea es hacer con estas botellas un tubo que genera una cámara de aire dentro y a la vez con estos tubos apilarlos y hacer una parrilla grande que se pueda poner en los techos de las casas, puertas y en las ventanas también. Ese sol va a impactar la teja, va a pasar por la paja y va a empezar a calentar el aire que hay acá. El calor almacenado acá se irá liberando poco a poco. Es decir, en la mañana funciona como un captador solar y en la tarde lo que hace es irradia ese calor. Hasta más o menos las 7 de la noche se comporta ya de otra manera. Impide que el calor que se ha ganado durante el día, o sea, el calor que está en el volumen de este aire, salga hacia el exterior. De ahí la idea del aislante. Conservar el calor en un espacio es muy difícil y generar esto con materiales reciclables que en realidad lo puede generar cualquier persona buscando, recolectando sus botellas, es aún mejor. Ya no es, yo te voy a dar esto, sino es, permíteme enseñarte esta forma en cómo tú puedes hacerlo mejor. Me pareció muy excelente, un proyecto como para mejorar la temperatura. Hace mucho calor y me siento abrigado por la noche. ¡Qué abrigado! Y ya no he agarrado ni la manta, ya lo dejé ya. Ahora ya no se entere el frío, ahora me gusta. Hemos empezado teniendo una idea, aplicándola. Ya vamos 7 u 8 viviendas implementadas tanto en Puno como en Junín. Se cumple todo el ciclo, el rol, el objetivo cuando interviene la universidad. Interviene el docente, intervienen estudiantes y interviene el usuario. Gracias a este proyecto ellos van a sentirse más calientes, van a poder vivir mejor con su familia. La verdad que ver la cara de agradecimiento a las personas, decía, ahora está más calientito, ahora mi hijo no tosió. Fue muy bonito ver la reacción humana ante esta intervención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!